Yo también lo digo en buena onda, pues yo también estoy perdiendo mi tiempo Te voy a llamar a la patrulla, amigo, si no... No me digas eso Pues pues porfa, déjame en paz ¿De arriba para abajo o de abajo para arriba? De abajo para arriba Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a la ruleta ¡Del Diablo! Son dos rondas, hay solamente un comodín que en este caso lo podrá utilizar Scar Day por ser mujer Así que vamos a girar Escena romántica Vamos a ver a quién le toca degustar este buddy Por favor, por favor, yo no Por favor, yo no Antrax, ven para acá Sí, güey Ay, es que no tiene eso de este, güey Ay, no tiene eso de este Hay Nutella y todo Uh, prefiero Nutella, eh A mi tinga, a mi tinga Vamos a rifarnos Ya no tantas No manches, qué envidia Sí, sí, sí ¿De arriba para abajo o de abajo para arriba? De abajo para arriba Perdóname Están bien raros tus fetiches, Luis Ya, 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 cálmate Sigue, sigue No, boludo ¿Qué pasó, Antrax? Es que Se parece a un tío que tengo Eso, un aplauso para Antrax Bien comido Ahí va Ay, ojalá también Antrax como de mí No, por favor Broma telefónica Ok Lo haces Sí ¿A quién, a quién, a quién? A Gonzo, ¿va? Va, va, va Buenas tardes, hablo con el señor Gonzalo Gonzo Me dijeron ¿Gonzos me dijeron? Agustín Agustín Hablamos de Corazón Films No sé si Si te dijeron Te comentaron Que te íbamos a marcar Eh, no ¿Pero sí hablo con el señor Gonzalo o no? Sí, 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 sí Él habla Bueno, básicamente te marcaba rapidísimo Así de bote pronto Para comentarte Porque me dijeron que vas a estrenar una película ¿Es correcto? Sí, sí Sí, sí, sí Se estrena en una semana Ah, perfecto Y me dicen que va a ser la voz de... ¿De qué? Sí, del ratón Del ratón Miguel Entonces, queríamos ver Si te inter... ¿Manda? Perdón, no me interrumpa Espérate Este, está... Queremos ver Si es la posibilidad de que Si te interesaba vaya Hacer el doblaje también De un patito gay Eh... Eh... Pues, o sea Yo no... O sea, no te voy a... ¿Estar también? ¿Cómo? Ajá, perdón ¿Me decías, Gonzalo? Eh... Que no, que yo no... No, o sea, bueno, no soy gay ¿Cómo no, Gonzalo? Hay otros talentos ya involucrados Pepe y Teo están en el proyecto Y te queremos a ti como el principal Como el patito gay No sé si... El patito gay es el... Es el principal ¿Cómo se llama la peli? Eh... Las aventuras del patito gay Y es de Corazón Film Es de Corazón Film, sí No sé si te interesa Estamos dando de presupuesto Cinco mil pesos Y nada, o sea Yo creo que va a estar muy padre Se estrena en Blim No sé si te vean... Bueno, nadie te había comentado Porque es la primera vez Que te marcamos Pero... ¿Pero cómo ves? ¿Estás dentro o no? Eh... Pues... Eh... O sea, digo Realmente no Por este momento Lo siento O sea, digo lo siento Pero... Digo, al final Lo siento Lo marcaron a mí, ¿no? Uy, uy, uy Perdón, joven ¿Quién eres? Acuérgale, mamón Ah, ya Los mamón ¿No tendrás el número De algún otro influencer Que no sea tan mamón como tú? No, no, no O sea, lo digo también No, digo Lo decimos en buena onda Yo también lo digo en buena onda Pues yo también estoy perdiendo mi tiempo ¿De qué hablas? Ay, si quieres nos vemos Y nos partimos la madre Pues yo también no sé ¿De qué se trata? ¿Cómo? Sé dónde vives ¿Sabes dónde vives? Ahí, en tu casa Ahí, nos vemos, Gonzalo Cuídate mucho Un abrazo Cuídate mucho, eh Mucho, mucho, mucho Cuídate mucho No, Gonzalo, un abrazo Yo te amo, ¿sabes? Ay, güey Estuvo difícil, eh El tiempo libre sí tenía, ¿no? Sí Venga, Antrax Tú puedes No, no, no O sea, tenía oportunidad de decir No lo hago Chime su madre Ay, mi historia ¿Te das con Juan Guarnizo? No Ey, qué onda Oigan No tengo gusto Con este de Juan Juan Guarnizo Pero De repente me aparecen unos videos de él Y digo Qué tipo O sea, cae mal O sea, nada más de ver Sus videos Sería natural Como que sí le cargas Sí Venga, escarte Yeah Historia Historia No sé si se dieron cuenta Que Mitch subió unos TikToks Donde estaba Ya terminando con Ricky Pero me habló Así O sea, sabe que Somos amigas Y me habló Terminó con ella Es como Bro Te acabas de terminar una relación O sea, no me hables Es que estoy talking Te llegaron con un chisme increíble Venga, Paquineus Tú puedes Cierra de fuerte Con todo Monas gratis ¿Qué? ¿Qué? ¿Está? ¿Sí? Donación Brofa telefónica ¿Qué tal? Buenas tardes Sabemos que estuviste en una campaña de marihuanol Nada más para darte un poco de contexto Actualmente se encuentra en demanda Está en un proceso legal marihuanol Por la sustancia Sabemos que es cannabis Entonces están involucrando A la gente que son influencers Y agencias La agencia de mi contrato Solamente es como actor Y creo que me parece que Se licenciaron nada más de tres meses Pero Ya Ya Que dice que Se entienda de problemas O algo así Pero queremos saber si ya terminaron Esos tres meses Sí, ya ¿Cuándo terminaron? Perdón No, hace muchísimo La campaña salió Que será Flip por tres delitos Ok Pero tenemos entendido Que has llegado a compartir historias En las últimas semanas De que aparecías en el comercial de marihuanol O incluso tú No, pero no podemos comentar eso No, bueno Pero es que eso me acaba de pasar No, o sea Tenemos que salvar al chavo Tenemos que salvar al chavo Pero él ya firmó, Artur Él ya firmó Ok ¿Quién romano? Claro que sí ¡Vamos de la campanación! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Donación Donación Otra vez Otra vez Ok, señores y señores Vamos con la segunda ronda A ver, que toca A ver, que toca ¿Ves? ¿No? ¿Cómo ves? ¿No? ¡No! 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 Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Por favor, con Yurem ¿Qué tal? Lo busco de una agencia Esto es para coordinarlo De lanzamiento Bueno, sabemos que él es cantante Si estoy hablando Al número correcto No sé A ver ¿Cómo? ¿Es el teléfono de Yurem? O sea, mira Yo quiero saber ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Eres un robot, Yurem? Te escuchas raro Oye, disculpa Tenemos una duda Recién acaba de salir Algo con Luis de Llano ¿Tú estás involucrado también? Cuarta, empieza a grabar Empieza a grabar ¿Qué tanta relación Tienes con Sasha Montenegro? Juan Pablo, el comandante Juan Pablo Vamos para allá, Yurem Ve saliendo, por favor Cuídate Estás muy guapo Pasaron muchas cosas Pasaron muchas cosas Dos minutos A MawRG Viendo el video El recién que subió MawRG Como que le faltaron O sea, como que Vio que no iba a monetizar Y ahí sí, ya le cortó Entonces eso se me hace como que Soy directo Cuando gano dinero Y cuando no Ya está No estoy listo, eh No estoy listo ahorita Para recibir dolor así No, sí, te prometo que es Pasito Besito Ya para que se ponga romántico No, ya me tocó Casi vomito Ya Si te lo has cagado Pero no me diste Si no te vas con él Yo te voy a poner que eres un homofóbico Que antes preferiste la violencia No, siento Yo no soy homofóbico Beso Está bromeando Está bromeando Así es él Está bromeando Bueno, eh Hay que quitarnos O sea, cualquier persona ¿Sabes? Sí Eso ¿Sí? ¿No lo pudiste decir mejor? Sí Sí De pequeño te veía Y ahora Te ves Y ahora me ves Y ahora te ves Disculpen, ¿dónde estoy? Esto estoy a Ciudad de México Y ya es provincia No, es Ciudad de México Pero Ciudad de México Las afueras o adentro Yo soy de provincia también Adentro, adentro Es que ayer salí del reclubo Y la verdad no me acuerdo No, no, no Sí Ahora está en la Ciudad de México ¿Cree que me pudiera subir tantito ahí? Que me vaya llevando Con permiso Con permiso Ve a donde vas Pues es que iba hacia allá Pero no quisiera como caminar Pues ve a donde vas Porque nosotros vamos Señora, le ayudo con su bolso No Le ayudo con su bolso Ay, güey Todo historia de Instagram Le lleva la chingada Recientemente me di cuenta Me topé con los videos de EnchufeTV La verdad Siento que su calidad Está horrible Comparada con la de que parió Y de paso Backdoor de la chingada Pero bueno Pues cada quien no Tengo que decir algo, güey Esto es lo más hardcore Que hemos participado Porque nosotros somos más Family Friend Y el contenido Esto es lo más, ¿sabes? Yo encantado Tenía que decirlo, güey ¿Cuántos seguidores perderá el Antrax después de esto? ¿Cuál? ¡Sena romántica! ¡Sena romántica! ¡Cállate! ¡Sena romántica! ¿Qué nervios? ¿Será con los otros? ¿Ahora va con quién? Ay, por favor ¡Gusto! ¡Gusto! ¡Morrisito! ¡Basta arriba! ¿Quién? ¡Woo! ¡Oh! 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 ¡Qué troqueado, güey! Me siento como cuando me haces besar A tus acompas en la seco Y todo así ¡Ah, güey! ¡Me se me da besa! Es que él sí está mamado, güey Sí, güey Es una diferencia, güey Sí, sé de culero, güey Yo te le echas también poquitas ganas a tu cuerpo, güey Sí, 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 sí ¡Me voy a pavar, güey! ¡Me puliste un chingo! ¡Muchos amados! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Muyen que es Carden! ¡Oh, delito! ¡Ay, Dios! ¡Nervios! ¡Donsiento! ¡Donsiento! ¡Un aplauso! ¡Ay, Dios! ¡Vamos! ¡Por robar! ¡No, Amé, Dios! ¡Gracias! 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 gracias por venirse a la causa. Estos seres vivos que no tienen voz necesitan de nosotros, necesitan ser rescatados de las calles. En las calles sufren muchísimo y somos el país número uno con abandono de animales de compañía. Muchas gracias por no ser indiferentes. Muchísimas gracias. El día de hoy en la azotea se encuentra Mau RG. ¿Cómo estás? Yo siento que está muy padre hablar acerca de cuando Kenia se salió de Hooky Love. ¿Una novela? El mercado de novelesco, exactamente. Está probado. ¿Cómo no? ¿Sí? ¿No? ¡Oh! ¡Está bien! Lo que siempre hago en mi vida es... Hola amigo, oye, una pregunta carnal. ¿No se me están solicitando aquí personal para trabajar? No, estamos completos. ¡Ah, chale! Bueno, una sucursal aquí cerca, ¿no sabes? Hay una aquí todo derecho sobre esa misma calle. ¿Crees que me aceptan así con mi pelo o no? No, yo no creo. ¿No? No. ¿Me tendría que rapar o algo así, va? Yo creo que sí. ¿Aproximadamente como cuánto me ganaría aquí, carnal? ¿Varía o cómo está el onda? 1100 más o menos a la semana. Va, va, chale, es que se murgía. Y no sabes, así si me contratan luego, luego, así si yo llego ahorita. Porque sí murge la chamba, carnal, la neta. Sí, dependiendo. Si necesitan, pues yo creo que la contratación es lo borrón, güey. ¿Y aquí que te echa la mano en algo no necesitas nadie, güey? No, estamos completos. Así que te ayuden a algo, entero de comida que yo me quede tantito, güey, ¿no? No. ¿No te interesa algo que te venda, carnal? No. ¿No? No, gracias. Pues es que no tengo mucho, pero... Te puedo vender mi tarjeta del metro, tienes saldo. No sé si me la quieras comprar. No traigo yo dinero tampoco. Tiene 20 pesos. Pues hay que me des 15 baros. No traigo, también traigo apenas para mi pasaje. ¿No? Pues dame 10, dame los 10, ya tienes saldito. Si quieres checarla. Pero es que no, es que uso el metro. Chale, carnal. Que son 10, 10 pesitos nada más, ¿no? ¿No tienes? No tengo. No sé qué voy a hacer, güey. Va, carnal. Sí. Gracias, ¿eh? Gracias, carnal, hijo. Bien chido, el compa. Le vendí a mi tarjeta del metro y no me la quiso comprar. Me dijo, no, güey. El chile, no, güey, no tengo baros. Ni uso el metro, me dijo. Venga, ¿pa' qué te descanso? De órganos. No, no, no. Sí. Sí, sí, sí. ¡No! Y que salga Andra aquí otra vez. No. Está para rastar, ¿no? Está para rastar. No, me quieres que te beses. La neta, a mí las Nutellas sí me gustan mucho y no le quiero tener asco, así que se la vas a apagar. Buena estrategia, sí. No tener malos recuerdos de la Nutella. A ver, abre la boca. Abre la boca, Pacito. Por favor. Güey, si se te pone el pito, yo lo voy a decir aquí, ¿verdad? ¿Ya la damos? ¿La damos así? Adelante, adelante. ¿Verdad? Sí, güey, es un chico de caballero, güey. Nada, pero dejaste toda la crema, güey. En mi defensa, alcanzé a entrar tan necesito a pesar con el... Me hubieras dicho que estuvo bien, ¿no? ¿Cómo va a opinar? Sí, sí, sí. Sí, sí, estuvo bien. ¿De qué le ves cara? ¿De beso o de cachitada? Nada, chile, este güey pega bien duro. Yo quiero un beso, yo quiero un beso, yo quiero un beso. ¡Beso! Un beso. Es de coqueta, ¿verdad? Sí, compartimos babas de la cama. Eso quería. Hay niños viendo esto, niños de secundaria, se les recomienda que acaricien sus partes íntimas mientras ven esta experiencia. Aquí, este video es para todas las edades, para todos los gustos, así que si tú estás experimentando y todavía no sabes si te gustan las chicas, si te gustan los chicos, usa este video y puede que de aquí te con... ¡Bravo! ¡Bravo! ¿De Ablo no te harías pedo? ¿Eh? ¿De Ablo que la gente te dijera? Al chile, yo les quiero hablar de mi abuelito, el Ablo, güey. Al chile, ha tenido nada más un mal sexenio, güey. O sea, él no ha hecho las cosas mal. O sea, la 4T está presente, güey. Y pues, güey, nada más el chiste es que lo dejen chambear al güey. ¿Qué pasó, mi jefe? ¿Cómo anda? ¿Un 5 no tendrá? No, amigo. Péseme un 5. Le cargo sus cosas. Gracias, no. No estarás, mi jefe. ¿Un 5 que tenga? ¿Un tenga un 5? No, no traigo. Ándele, mi jefe. No estoy dibujando. Es que no me alcanza para mi monita. Ándele. Bueno, si no, yo le se lo cambio. No. ¿Qué tal, mi jefe? ¿Un 5? No, gracias, amigo. Te cargo tus cositas, amigo. Venga, guapo. No, hermano, muchas gracias. Ándele, un 5. Acompaño, te hago la plática. No, gracias. Te bailo. No, gracias. Te bailo, amigo. Mira, en verdad no traigo nada. Tírame una de un peso y mira, la levanto bailando. No, muchas gracias, amigo. Tírame un 5. Bueno, vamos a ser amigos. No, amigo. Un 5, nada más. No, en verdad no. No te voy a saltar ni nada, amigo. Te bailo. Es que me voy a saltar. Vamos a tu casa si quieres. Te cargo tus cosas, amigo. No. Te voy a llamar a la patrulla, amigo. No me digas eso. Pues porfa, déjame en paz, ¿no? Bueno. Vale, gracias. ¿No te bailo? Ese güey se me dijo, lo voy a llamar a la patrulla. Ese güey se me dijo, te voy a llamar a la patrulla. Uy, sí, claro. Chulada, ahora otra vez para arriba. Una por dos, una por primera, ¿no? Y ya, después que lo llevan. No se rompe. No se rompe. No se rompe, güey. No se rompe. No se rompe. Ya. Ya. No se queda la cubeta. No, mami. Está bien, no se queda la cubeta, güey. No, mami. Pinche globote, güey. Este globo estuvo muy chato. Cabrón, ese globo, güey. ¿Ya acabó? Ya, güey. No, mami. Verga, si está muy jojito. Tiene más globos la mía, eh. No se manchen, eh. No sean manchados. Ay, joder. Su puta madre. Piques manchados, güey. Su madre, güey. Tienes un santo baño. Su mamá no los quería, ¿verdad? Ay. No se rompe. Ponte de pie, ponte de pie. Ah, se agachó el perro. Ah, se pasan de verga. ¿Y ahí sí duele un chido, güey? Bueno, amigos, este fue la ruleta de la muerte. Espero que les haya gustado. Digo, la ruleta del diablo. Espero que les haya gustado. Cuídense mucho. Gracias a todos por participar. Un honor es a ti. Un honor aventarte globos de agua. No vengas. LK Network. Muchísimo. Voz de las empresas. Consejo de la comunicación.